Río Negro avanza y por eso hemos cambiado nuestro portal web. Explora este nuevo portal que fue diseñado para ofrecerte una experiencia más ágil y agradable. Encuentra más información sobre nuestro municipio, la administración municipal y los canales de atención al ciudadano. Ofrecemos disculpas si temporalmente no puedes encontrar la información que buscas y te invitamos a volver pronto, porque juntos avanzamos más.